¿Cuál es tu postura respecto al pacto por Jalisco? Nosotros hemos sido muy claros en nuestra presión desde el inicio. Lo sometimos al escrutinio del Consejo Político Estatal y fue aprobado el acudir a la mesa de debate. Yo quiero ser muy claro en eso. Nosotros, el PRD, no va a suscribir ningún documento del que no sea coautor. ¿Estas posturas que dan a conocer a Jetpan y Movimiento? A mí me sorprende que no exista la madurez ni la responsabilidad para llevar este tema a buen puerto. Es decir, creo que no es lo correcto que los partidos políticos sigamos en el proceso electoral. El proceso electoral terminó en julio del año pasado y estar en una política de boicotear esfuerzos como este, porque yo quiero decirlo, no es un esfuerzo del gobierno, debe ser un esfuerzo de todos. Y me parece que seguirle apostando a la ruta electoral no es una buena apuesta porque lo único que va a desencadenar es la inmovilidad del aparato administrativo, del aparato político, la ausencia del ejercicio de la política y lo único que va a hacer es empantanar los avances que pudiésemos tener. Este es el momento para sacar adelante las reformas, pero para ello es necesario que las diferentes fuerzas políticas asumamos con responsabilidad que el periodo electoral pasó y que el 2015 todavía está lo suficientemente lejos.